Cerranitos de Venezuela Como aquel manantial que nace en las montañas Como aquel cantar del gorreón por las mañanas Así le haces falta tú a mi vida Porque sin ti la soledad me mata Solo comprende que sin ti no tengo paz en mi alma Eres la rosa que en mi jardín Yo siempre riego Cultivándola con mucho amor Porque es a quien quiero Así le haces falta tú a mi vida Porque sin ti la soledad me mata Solo comprende que sin ti no tengo paz en mi alma Porque te quiero Mi princesa dorada Y esta sed de tus besos Solo tú me la calmas Porque te quiero Mi princesa dorada Y esta sed de tus besos Solo tú me la calmas Humberto Villamizar Tocando Corazones Eres como el aire que respiro ¿Por qué me haces falta? ¿Por qué me haces falta? Sin ti soy como el ave sin nido Sin una esperanza Así le haces falta Así le haces falta tú a mi vida Porque sin ti la soledad me mata Solo comprende que sin ti no tengo paz en mi alma Quisiera Quisiera que tú me comprenda Quisiera que tú me comprendas Quisiera que tú me comprendas Que te amo con el alma Y que me des la oportunidad De amarte mi amada Así le haces falta tú a mi vida Porque sin ti la soledad me mata Solo comprende que sin ti no tengo paz en mi alma Porque te quiero Mi princesa dorada Y esta sed de tus besos Solo tú me la calmas Porque te quiero Mi princesa dorada Y esta sed de tus besos Solo tú me la calmas Natalia Salomé Contreras Y Paola Desirechacón Las consentidas de mis amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!